uno y ya lo ha dejado por mi fighter chaval o sea que bastante trambólico de momento estamos viendo que poncho lo está pasando un poquito mal estos momentos los piques fire de de lucas aparte claro es que tiene él tiene el absorber también sabe está viendo que si le lanza algo aparte reflector el palo también el palo es un palo es un palo efectivamente es un palo y bueno como te decía antes digimon juega a samus no está en control unas cositas como hemos visto por ejemplo antes que hizo ya hubo uno grab digamos se lo esperó se fue todo fantástico muy buena esa porque además gana esa opción y hoy estamos ahí pillando le damos más es que es que es que dura tantos frames los es más de lucas pero es un efecto ya es que a ver no te dirás genial no lucas es un personaje bastante olvidado en el meta tapado y va a decir tapado sin más más de esto aparte de olvidado tapado porque tiene cosas muy buenas pero claro está muy tapado por 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 mes no vuelve no que es buena y ese usando el espectro eléctrico de lucas hay para que no vuelva al stage señor y no sabría decirte cuál me gusta más de los dos de lapix y el de nes o el de lucas porque de lucas contra el recovery a veces buenas incluso las puedes castigar porque a ser multihil los dejas tontos les gastas el salto en cambio el de nes no el de mes te da y te manda para arriba entonces es bastante diferente el de lucas es un poquito distinto de momento lo dicho poncho parece que le está costando esto un poquito más este lucas que parece que está funcionando no va a matar aún recordemos que ciento cuarenta ciento cincuenta no pesa no pesa mucho ha sobrevivido al minijuego sí madre mía como se nota aprobado aprobado ahí está aproba el examen pero vamos a ver si la prueba de nuevo porque ahora viene el examen sorpresa esta persona se lo dijo da igual la prueba tenía una chuleta y por detrás pero no pasa nada se cura ahí dieciocho por ciento bien rico que le va a ayudar a aguantar algún que otro golpe seguro y bueno digimon 50 por ciento se ha motivado ahora se ha motivado ahí eso ha sido eso ha sido muy doloroso eh uy 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 pero que le rompe el escudo vaya pokeada que te hace el hielo eh o sea no me acordaba lo que llegaba a pokear ese ataque ha sido brutal y bueno ahora puedo poncho cuando un poquito más agresivo para que no se lo lleve pero porque es que si no ese escudo se iba a si va a su casa directamente oye poncho ha puesto la directa hoy se da una pasada criminal down down es decir down throw back throw que le manda a off stage madre mía digimon agresivo contra las amos off stage ay dios regraba esto puede ser muy malo efectivamente es muy malo pero no logra acabar con la stock que buena y poncho tomando de la agresividad le tira es que está en su salsa ya ganó a david y está motivadísimo este man yo le veo capaz de ganar el torneo incluso pues no tanto no pero oye puede a la sorpresa ya da una esta puede ser la segunda llevándose a djimon lo dice un jugador que también lleva a esa cosa se conoce le refleja la pegada a la vez no intento eso es que es que quiere chocar contra el borde seguramente ha intentado buscar bueno alguna de las camitas de pk freeze que sabemos lo peligroso que es si te pillas que te mata directamente a cien por cien entonces si no más es es que encima no puedes hacer nada es que te mata directamente me encanta el buff o de lucas que te mata en Horizontal en vez de vertical, fue muy bueno con Lupe. Para Esgar, sobre todo. Ya, totalmente. Pero desde el momento, lo que está haciendo ahora mismo Poncho es aguantar, bueno, Samus, aguantar que pesa. Te diré, pesa más que Ridley, por favor. Eso no tenía que ser así. Sin it, sin it, sí. Pero se le lleva la primera, la segunda, perdón ya. Y Poncho en la última. Entonces, ahora mismo, Poncho tiene un poquito la presión de que quizá Digemont le está, eso, devolviendo. Buena a béisbol, ¿eh? Sí. Y quizá también tiene el absorber, que le puede venir muy bien como Poncho se desespere. Pero oye, no tiene problema aquí el jugador de Dark Samus, que poquito a poco parece que se quiere llevar esta partida y le pilla otro igual en el borde y está muerto como ese. Llevamos como Digemont, a pesar de 100% no se rinde, el hecho lo está haciendo bastante bien, 45%, se cura un poquito, poco a poco, 16% se ha curado. De una mierda de bola, ¿eh? De una mierda de bola, sí, 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 sí. ¿Curará todo lo mismo? No creo. No, no, no. Estaría fresco, estaría fresco. Imagínate lo que tiene que curar la bola cargada a tope, ¿eh? Bueno, chaval, es 30 y algo por ahí. Pero bueno, volviendo de nuevo a la partida, Digemont 90%, aún así está bastante cerca de ganar, aun que tenga todo su porcentaje, porque Digemont está aprovechando muy bien. Esa distancia del PK Fire, cuidado con el PK Fire, si se come y se muere. De momento, el Estrap, ¿qué hará Digemont? Usando ese Zer, que es muy rápido e incastigable también. Oye, ese Erdoge, no logra castigarlo. Poncho. Uy, Dios mío. No sé qué va a pasar aquí, la verdad. Se cura de nuevo, 71%. Es que le va a ganar por porcentaje, pero por curarse, ¿eh? Sí. Se ha curado mucho. Esto puede ser bastante doloroso. Se viene en el juego. Por parte de Poncho, se ha liberado muy bien. No le da tiempo. O sea, el tirar el Fire está haciendo que vuela. Oh, le acaba de fallar. No tiene salto. El gatillazo le acaba de... Da igual. Oh, mata para adentro. Le agarra. Yiii, ese roll en el momento perfecto. Se cura con la bombita. Increíble. Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata. No logra castigarlo. Wolfen, esto está muy reñido. Ese Bucker que le ha partido la crisma a este niño cabezón. No está suficiente. Uy, Dios mío. Se da un... Uy. Pustis, minijuego. Cuidadizo. Ahora con el minijuego. No se va a querer jugar Poncho, ¿eh? Está viendo que todo el rato está perdiendo en el tema del minijuego. Intentará guardarla en el borde. Otra vez. La curarse. Poncho... El problema es que tiene... Es el juego de Samus. Entonces, le quitas el charge shot... ¿Te mata? No, sí, sí que mata, sí que mata, sí que mata, sí que mata. Sí que le ha matado. Me ha sorprendido, ¿eh? ¿Se va a saltar? Sí, bastante. La piñata ha matado justo, justo. Uf. Yo creo... No, mala idea no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que va a estar bien. El problema ha sido aquí que, sobre todo, el hecho de que Poncho, pues, le ha curado mucha vida. Muchísimo. ¿Te acuerdas que le metió un backer, que le sacó off stage? Ese backer, si tuviese el porcentaje, que no sé si cura esas tres veces, lo habría metado 100%. Porque el backer de Samus es un match. Se tiene un knockback que no debería ser así. Sí. Es broma. Vale. She needs it. No, no. El backer... El... El knockback que tenía el backer de Samus, es... 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 Es que a mí me gusta que lo tenga porque se flipa. A veces se creen tanto. Les encanta hacer rising backer, falling backer. Es que yo estoy acostumbrado a eso. Parry, te castigo y te amato. Pero bueno. Game 3, Game 2. Vamos allá. Smash... Smash Bill. Smash Bill. Smash Bill. Digimon tomando aquí la pequeña delantera. Ah, he intentado hacer un grab, pero le salió mal. Le salió un jump. Ok, esquivando el grab de Samus al milímetro. Qué buena presión aquí off stage. ¿Intentado matarlo ahora? No, vale. Ese erdos kilométrico que tiene Lucas, que permite devolver stage fácilmente. Pero Poncho no se brinde aquí ese up beat. El primer up beat de la partida, que lo va a engancharle. Vamos a ver si le tiltea a Digimon suficiente como para... Ganar. Lo que referente a lo que has dicho de erdos, recordad que el de Lucas y el de Ness son los que llegan más lejos de todo el juego. O sea, se lo pusieron. Igual que el de Bayonetta es una auténtica basura. Mejor. Mejor. La verdad, con todo lo que tiene ya ese personaje, eso le faltaba. Y ahora mismo, oye, Digimon, que le estaba engañando aquí para hacerle la... Oy, oy, oy. Parecía que estaba muerto. Sí, sí, sí. Además, una cosa que es muy poca gente no sabe, es que Lucas tiene tres kill throws. El F throw, el up throw y el back throw. Obviamente el back throw sí que más mata. El F throw el que menos. Pero lo sigue teniendo ahí. Entonces es un kage que tienes ahí en toda la partida. En ningún momento, en ningún lado, estás a seguro. ¡Uy, ese bate! Bueno, Palo, que se tiende con unas intenciones malignas. Pero el ner de Poncho consigue llevarse la primera stock. El ner de un ataque de estos que parece que no vaya a matar absolutamente nada. Tiene dos frames, no tiene lag. Aparte, lo que se hace mucho en las Amos es caerte en el escudo con el ner, te dan los dos hits. Y luego, pues, a B o me voy o lo que sea. Vale. Ahora sí, ahora sí, le acaba de pillar muy bien DJI Bongo en ese IP. Dejándola ya a Poncho a igualdad de condiciones en esta segunda partida para pasar al top 8. Sí, aquí vemos como DJI Bongo aprovechó muy bien esa desventaja de que hemos gastado el air dodge. Muy buena conversión ahí del down tilt, f-tilt. De nuevo, el down tilt para pillar de 2 frame. No logra engancharlo, pero tampoco logra castigarlo Poncho. Volvemos a un juego neutro en el cual Samus tiene una ligera ventaja. Pero a este porcentaje, Digimon puede jugar en su contra. Porque ya que tiene el condicionamiento del down B para darse... ¡Oh, lo mata, lo mata, lo mata! ¡Increíble! ¡Espetuoso! ¡Que ha sido estupendo! ¡Increíble, Fernando! Pillando en ese down B al cerro. ¡Madre mía! ¡Se toma el por delante! ¡Y madre mía que no para Wolfen! ¡Esta que no para este niño, eh! La está haciendo ahora mismo muy bien. Le está poniendo las cosas muy complicadas a Poncho. Quiere enfrentarse contra ti, eh. ¡Hombre! ¡Te tiene ganas, eh! En estos momentos lo he dicho. DJI Mon, que tiene la directa metida. Que ahora mismo el minijuego... ¡Uff! Se acaba de salvar de esa. Que no se lo cree ni él mismo, eh. ¡Y otra vez! ¡Madre mía! Wolfen, yo creo que DJI Mon está jugando a Gran Turismo ahora mismo, eh. ¡Madre mía! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Es increíble! ¿Puesto a la sexta? Pero esto... O sea, ¿Digimony está competiendo en Gran Turismo también? ¿El qué?